Todos nuestros seguidores del Pereirano.com, yo soy Adriana Velásquez y hoy estoy en compañía de Lina Arango, ella es la candidata a la gobernación de Rizaralda por el Partido Verde de Lina. Bienvenida al Pereirano, ¿cómo estás? Cuéntanos quién eres, cuéntanos tu hoja de vida, que todos los rizaraldenses te queremos conocer. Adriana, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a los seguidores del Pereirano. Yo soy Lina Arango, candidata a la gobernación de Rizaralda por el Partido Alianza Verde. Soy profesional en gobierno y relaciones internacionales, tengo una maestría en desarrollo regional y tengo 17 años de experiencia trabajando en entidades del gobierno y de cooperación internacional. Bueno, ¿y qué te inspiró a tener esta labor tantesca de ser la gobernadora de nuestro departamento? Yo siempre he trabajado en temas de políticas públicas, siempre he trabajado defendiendo los recursos públicos, me indigna la corrupción. El año pasado yo comencé a participar en movilizaciones de la campaña de Sergio Fajardo, quien lideraba temas de educación y anticorrupción, y finalmente también trabajé como voluntaria en la consulta anticorrupción. Esos dos escenarios me hicieron motivar para participar activamente en la política del departamento, en poner al servicio de los rizaraldenses mi capacidad de gestión, mi interés por trabajar por un gobierno transparente, cuidar los recursos públicos, y esa realmente fue la motivación que me llevó a ser candidata a la gobernación. Un segundo tema fue que siempre he trabajado participación política de las mujeres, y siempre esperaba ver una mujer candidata en Rizaralda. Entonces quise alzar la mano y decidir, yo quiero ser esa mujer candidata a la gobernación, y aquí estoy, con este gran reto, muy motivada, una campaña muy transparente, muy austera, como debe ser, y muy de frente con la ciudadanía. Bueno, tu formación es bastante interesante, cuéntanos cuál es. Bueno, yo estudié en la Universidad Externado, Gobierno y Relaciones Internacionales, porque entendí que si quería trabajar por la gente, por las comunidades, impactar de manera amplia la vida y la calidad de vida de las comunidades, podía hacerlo con una carrera en donde yo pudiera administrar bien los recursos, y esta carrera pues es Gobierno y Relaciones Internacionales. E hice una maestría en Desarrollo Regional. Siempre he estado muy enfocado en mi departamento, quiero ver a mi departamento un departamento próspero, un departamento que trabaja con el desarrollo económico, que genera ingresos para la gente, pero que tenga responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Entonces hice esta maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de Los Ángeles. Bueno, ¿y tu experiencia, Lina? Tengo 17 años de experiencia profesional. 10 en entidades de cooperación internacional, donde siempre he llegado por concurso, por meritocracia, y 7 años en entidades del gobierno, en entidades del sector público. Allí también llegué por concurso. Una de esas entidades fue la Agencia Colombiana para la Reintegración, que actualmente se llama Agencia para la Reincorporación y Normalización. Allí se trabaja con las personas que estuvieron en la guerra, desmovilizados de los grupos de guerrilla o paramilitares. A ese cargo yo llegué por concurso. Y desde ahí yo dije, mire, uno sí puede trabajar en el sector público sin ser cuota de ningún político, sin representar los intereses individuales de algún sector. Yo llegué allí por concurso, manejé el programa de reincorporación aquí en el Eje Cafetero durante cuatro años. Esa fue una experiencia que me motivó la más, digamos, donde aprendí muchísimo para trabajar con poblaciones vulnerables. Y esa experiencia que obtuve allí la quiero replicar para todo el departamento, para todas las poblaciones vulnerables. Maravillosa esa hoja de vida. Lina Arango, gobernadora, ¿qué mensaje quiere dar a todos los risaraldenses para que apoyen a Lina? Yo quiero poner a disposición de todos los risaraldenses mi hoja de vida y mi experiencia y mi transparencia. Yo creo que todos los candidatos tenemos muy buenas ideas y podemos proponer muy buenos proyectos. Pero la única que puede hablar del manejo transparente de los recursos públicos soy yo porque estoy relacionada con la coherencia. Durante estos 17 años siempre he trabajado por la lucha contra la corrupción, por el buen gobierno y por el cuidado de los recursos públicos. Puede haber muy buenos proyectos, pero también tiene que haber la voluntad política de desclientelizar, de despolitizar el manejo de los recursos públicos porque desde allí es que se empieza la corrupción. Lina, muchas gracias y felicitaciones por esa valentía de tener esas ganas de sacar nuestro departamento, de tenerlo en tus manos, que yo creo que quedarían muy buenas manos. Entonces, para invitar entonces a todos los risaraldenses, a tu apoyo, a que apoyen a Alianza Verde, a Lina Arango y pues ya saben, nos van a seguir a todos, a los pereiranos, nos van a seguir en nuestra página principal que es www.elpereirano.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Adriana. Finalmente, para cerrar, contarle a los risaraldenses que estoy haciendo campaña con el periódico. Este periódico lo estoy entregando de manera individual para hablar con los ciudadanos en las calles, me van a ver en todos los municipios, me van a ver en los semáforos, entregando este periódico donde van a ver mi hoja de vida, mis propuestas y la manera transparente y austera como estamos haciendo campaña. Y finalmente, contarles que yo no tengo vallas, la valla soy yo, por lo tanto, también me van a ver en las redes sociales Lina Arango Rizaralda, portando mi propia valla y siendo yo la valla. Excelente, algo diferente, muy motivante también. Lina, muchas gracias y ya sabemos pues que vamos a hacer un seguimiento y próximamente te tendremos nuevamente en elpereirano.com. Muchas gracias, Adriana. A ti, que estés bien. Gracias a todos.